Perdido, sin tío, sin esperanza Perdido, sin tío, sin esperanza Me encontraba yo, sin hallar consuelo a mi alma Así pagaba yo, pero un día, un día hermoso Cristo me llamó Me llamó con un propósito Y me dijo así Soy Cristo el que vine Para salvarte aquí Soy el camino Yo soy la vida Dame tu corazón ¿Quién era feliz? ¿Quién era feliz? Ahora soy feliz Y tu esperanza en Dios Mi salvación Te llamó con un propósito Y me dijo así Yo soy Cristo el que vine Para salvarte aquí Soy el camino Yo soy la vida Dame tu corazón Ahora soy feliz Quiero ser feliz Quiero ser feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Tengo la paz de Dios Y el amor Y el mundo no me dio Y el mundo no me dio Ahora soy feliz Y el mundo no me dio Ahora soy feliz Y tu esperanza en Dios Mi salvación Mi salvación De J. Eloís La compañía de Cristo